Estamos aquí, grabando... Parece la de Narnia, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Estamos en Narnia Estamos en Narnia A ver si nos sale por aquí el león ¿Cómo se llama el león, mamen de Narnia? ¿Cómo se llama el león? Aslan A ver si nos sale O el duendecillo ese Que guay, ¿eh? Por ahí hay seres humanos no identificados Se me cae un poco Mamen Se me cae el mojo Ahí creo que está el río, ¿no? Hay una puerta ahí, chaval Hay una puerta ahí ¿Ves? ¿Y esto qué coño es? Uh, que me hundo Eh... Todo sea que me hunda ahí, me vaya... Anarnia ese Mira, aquí está el agua Porque hace no haber ningún lobo ya, ¿no? ¡Buah, a saber! ¡Oh! Sale ahí un... ¿Alguna palabras para la cámara? ¡Hola! Hace frío, pero recomiendo las vistas Ahí, ahí, ahí Hasta luego, mamen Recomiéndame quitarme esto Que me he enganchado Que me he enganchado ¿Tú te cuentas algo? Mira, aquí está el río, mira, mamen Mira, mira el río, ¿eh? Mira el río, ¿eh? El río, el canal, algo que se ha hecho Hostia No siento los dedos, viejo Hola Hola, cariño ¿Vamos para allá? Vamos para allá, ¿no? ¿Sí? Joder, me he vuelto a enganchar, coño Van a... Mira, son de esas... Esas que te comen Me he vuelto a poner una... Jeje 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 Son... Son...